Y 10 cosas que posiblemente no hayas notado en el MV de Permistodance de BTS El teaser del video musical de Permistodance de BTS está aquí Es breve, dulce e insinúa lo que está por venir Aquí hay 10 detalles que quizá te hayas perdido la primera vez 1. Todos los titulares de revistas BTS se despide de la pandemia del COVID-19 con un número futuro de The Daily La fecha de la revista es 2022 Heraldos de la Esperanza se lee en un titular Los globos morados señalan el final del COVID-19 El número del teléfono comprar ahora 201-3613 es la fecha del debut de BTS El 13 de junio del 2013 Otro titular dice Trabajaremos todos juntos para superarlo Nada podría detenernos El himno pandémico de BTS Life Goes On Se menciona en la portada Encima de un titular que marca el comienzo de una nueva era pospandémica Adiós máscaras, no nos volvamos a ver nunca 2-7 strikes de nuevo BTS a menudo desliza el número 7 en sus videos musicales Se puede ver aquí Escrito en la ventana detrás de Jin y J-Hope 3. El número del teléfono de ARMY siempre recordará 4. Morado y dorado Un mensaje inspirador está pintado en un globo violeta detrás del Golden Magne, Jungkook, B y Jin Vive como si fuéramos de oro El mensaje podría estar haciendo referencia de la canción de BTS Stay Gold o de la era dorada de Butter 5. Solo buenas vibraciones En la esquina superior izquierda otro mensaje de mantén la vibra correcta Parece estar haciendo referencia a estas letras de Butter Llegando a la fiesta Tengo la vibra adecuada 6. Estos mensajes misteriosos Se pueden ver tres bloques de texto más en este avance Pero parece que tenemos que esperar hasta que se estrene el video musical para verlos mejor 7. Los niños ¿Quiénes son? Algunos fans se preguntaron si el hijo del director de baile de BTS Sonsundiok podría haber hecho un cameo Los niños están volando los globos Presagio de esperanza Que se muestran anteriormente en el adelanto Uno lleva el color característico de BTS morado 8. El conjunto Se ha construido una extensión en un lado de la tienda Pero aún no está claro para qué se utiliza Dados los atuendos inspiradores de vaqueros de BTS No sería demasiado exagerado imaginar que pareciera un salón 9. Lugares de la gira mundial Si Permision to Dance tiene que ver con el año 2022 Esto significa que BTS finalmente estará de gira el próximo año 10. Suga Sin ayuda de nadie recupera la era de Fire